Chisme farándula te va informando videito que le están dando duro en las redes porque ella se ve asfixia de Sammy y se ve tan seca con Anuel será que con Sammy estaba por amor y con Anuel está por interés que dice el público esa muesca que ella hace ahí mira con los ojos y con la boca atiende, es de asco, es que ella está jalta del tipo, mira, 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 mira hijo, o es que el tipo es demasiado pegajoso y ella está jalta de eso hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes bueno, te voy a decir algo yo prefiero comer arroz con huevo con una persona que vive en mi corazón que me haga sentir vivo, que me haga sentir emociones y amor que cuando yo la abrazo y le tome de la mano yo me sienta glorificado que tenerme que meter con una gente que lo único que me pueda dar sea lujos y detalles vacío oye, llegó malo, llegó malo, llegó malo, llegó malo video que le están dando la vuelta a las redes y le están dando durísimo y la gente dice, ¿por qué se ve tan vacía? ¿por qué se ve tan seca? ¿por qué se ve como que este tipo le da tasquito a ella cuando está con él? y cuando estaba con DJ Sammy se veía tan natural se veía arriba de él, se veía amorosa, cariñosa ¿cómo se llama esto? gustativa entonces tú le puedes ver el semblante aquí en el video con Sammy, en el video con este muchacho que con Sammy ella se ve natural, se ve bien, contenta, alegre y con este muchacho se ve una persona que no es ella se ve la mirada perdida, se ve como un sí, está bien, yo estoy bebiendo, yo estoy aquí, yo estoy allá y cuando ella estaba con Sammy no se veía bebiendo todos los días no se le veía con un romo, con un romo, como que dicen para soportarlo puede ser de que ella el tiempo comience a sentir el amor por este muchacho y tal vez se enamore de él, pero ahora mismo, ahora mismo ella por anual no siente absolutamente nada y no creas tú, digas que porque hay que tenga dinero, tenga fama y hay que enamorarse de la persona no, te lo enamorarás tú a raca vaca recordándole a ustedes que lo dijo aquí mismo la trabajadora doméstica de Yailin que ella vivía en la torre Terer con tos, perdón, detox y que ella vivía bien y le pagaba 12 mil pesos quincenal, nada más para ir a limpiar una y dos veces a la semana que tenía peluquero privado, que tenía todo privado ahí en el apartamento o sea, ella mangaba dinero y vivía bien antes de estar con Sammy, incluso ustedes la llegaron a ver que ella andaba a montar, ella andaba en jipetas ella sabía manejar su vida antes de que este muchacho llegara o sea, que no es como dicen que él la sacó de un barrio que él la sacó, pobre mierda para ti, cuando él llegó ya ella tenía lo de ella mire ese video, mire ese video ese que usted ve ahí es el último novio que ella tuvo antes de Anuel, incluso me dicen a mi contemporáneo, yo tengo que oír la bocina en el privado me dicen una cosa en el privado pero yo no lo afirmo, eso lo dicen en ellos, que él estaba ahí contemporáneo con Anuel y que ella lo dejó a él para irse con Anuel y ahí ese video, usted puede ver que ella está operada porque ella tiene los pechos grandes y toda la cosa incluso está todavía un poquito inflamada y ella está ahí en los estudios con su macho arriba de él, acostada de él yo lo vi, yo le dije a la persona no, 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 no ese video a mí me parece que son amigos que ella está con su amigo y hay mujeres que se sientan en las piernas de los amigos y se recuentan de los amigos si no es chuladera y metía de lengua en la garganta yo no puedo afirmar nada cuando viene a ver fue el mismo tigre que la mandó porque el tigre dice oye, era conmigo que ella estaba y ella estaba bien, estaba estable yo era el que le pagaba a todo y la vaqueaba y me dejó por mí por Anuel pero a eso ahí no hay prueba de que era en nada una mujer sentada en la pierna de un hombre no significa nada a menos que sea la mía si la mía la mía va a botar para la mierda para el carajo mire, maldito grillo el diablo usted loca es la mujer que se le siente en la pierna a un hombre o se lo va o se lo metió habla usted de coño real que, 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 que que, 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 que ay, no, yo me siento en la pierna de mis amigos usted era un cuero ahora, si tú eres soltera no, si tú eres soltera tú puedes sentir en la pierna de todos los hombres ahora, usted tiene pareja usted se siente en la pierna de un hombre usted es un maldito grillo porque a mí me siento una mujer en la pierna a mí me para de una vez oye, andaba en un reguero en, 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 en un carro para una vaina ¡PRA! y una de las muchachas se me sentó en la pierna y inmediatamente se sentó en la pierna a mí me paró y fui tú al camino ¡Uh! con ese gripio dándole así ¡Ve tú! tú! cuando llegamos allá tú sabes lo que hice ella le dijo a la otra siéntate arriba de él cuando venía de ella para acá entonces fue la amiga que se sentó arriba de mí y allá venía yo también dándole ¡Bum! 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 así que no me hable eso así que hay no que se sientan en las piernas de los amigos mierda para ti, para todo el mundo ahora, mira esta palabra para que tú veas que Karol G estando con Anuel estaba enamorada de James míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí ¿Con qué famoso te casarías? famoso, ¿no? farándula internacional no estamos hablando de cualquier pendejo, no estamos hablando de un famoso que conozca medio mundo yo me casaría con James Rodríguez míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí ah Karol G nunca se iba a casar con Anuel así que no hablen caballada de que Jailín que lo separó ni que él la dejó Karol G lo dejó porque no sentía nada por él ¿entiendes? ahora tú puedes ver ese videíto ahí que nos lo hicieron llegar también que el tipo está discutiendo con Karol G en la calle como que la manotea y de buena fuente sé que el tipo es violento que el tipo es psicópata ah lamentablemente hay que decirlo el tipo hay que tenerle miedo y hablando con Jailín le dio a la pared así encojonado y le voy a decir algo mujeres hombre que le da la pared te da golpe hombre que grita te da golpe hombre que traya te da golpe y lo peor es que siempre termina quitándote la vida ten cuenta ningún lujo ninguna comodidad vale la pena eso que estuve ahí y que mira 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 que 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 él me monta en jet privado que monto en jet privado eso no vale nada si es para quitarte la vida o a la larga quitártelo todo qué dice el público qué dices tú está ahí enamorada de Anuel se ve enamorada de él o se ve vacía se ve así lejos se ve apagada de la palabra cuando yo la veo al lado de Anuel aunque te ríen decí este y beso es apagada no se ve natural Anuel déjala salir Anuel déjala que vaya de shopping demuéstrala el mundo que tú no la tienes secuestrada déjala salir ve yo voy a meter de shopping con tus amigas déjala que respire dale espacio Anuel vete a cantar por ahí para el parque vete solo Anuel tú de shopping Anuel lárgate del lado de esa mujer Anuel tú la tienes sofocada agobía cansada y harta de ti y esa mujer hasta asco tiene cuando te vence ay Dios ahí viene este con la piquita esa mi hijo date a desear palabra sabia de mi madre yo con 15 años cuando me separé de la primera madre del hijo mío o de la hija mía me dijo mi hijo a una mujer nunca le ande atrás tú quieres que ella te llame tú quieres que ella te busque hazte de cuenta que ella no existe porque si hay una cosa que a nosotras las mujeres nos gusta y nos encanta es que el hombre no ignora y se dé su importancia y he seguido los consejos de mi madre y todas las mujeres que me votan después vuelven a buscarme pero yo no las recojo porque yo soy fácil de votar pero para recogerme ni el diablo ruede por ahí sácame del aire habla tú habla tú habla tú habla tú habla tú habla tú está ahí enamorada de él o ella sigue pensando en el ex